Música Segundo bloque de información en TV con noticias, momento de hablar del clima. Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad. Una jornada fría pero lindo porque salió el sol. La mínima registrada fue de 4 grados, la máxima llegó a los 16. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana viernes. Se prevé una mínima de 5 grados, una máxima de 16. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 59%, presión atmosférica 1.018 hectopascales y el viento correrá del sector norte a 23 kilómetros por hora. Se espera para mañana una jornada con el cielo parcialmente nublado con un leve ascenso de la temperatura. Con la llegada del nuevo gobierno nacional y el recambio de las autoridades de las dependencias que obviamente tienen mandato a través del gobierno nacional, se han modificado distintas autoridades. Una de ellas fue la del ANSES. Como todos conocen, desde hace ya mucho tiempo está circulando el nombre de Gustavo Marrero, quien estaría a cargo de esta dependencia. Finalmente, el nombramiento llegó en estos últimos días y desde el lunes está a cargo de la unidad de atención integral de ANSES con sede en General Pico. Esta mañana estuvimos dialogando con él y esto decía respecto a sus expectativas en relación a esta jefatura. Yo lo tomé con entusiasmo. Realmente es una etapa que tomo con ilusión de poder contribuir a generar cosas buenas, a mejorar las que sean susceptibles de mejorarse y a implementar nuevos servicios. La verdad que me he encontrado con un grupo de gente que me acogió realmente bien, gente realmente que veo que tiene buena voluntad para hacer las cosas que venía haciendo y para intentar los pequeños cambios en los que quiera poner mi impronta, con la colaboración de ellos, lógicamente, y siendo recepticio a las ideas que ellos mismos puedan aportarme para tratar de llevar a cabo la función que me toca ocupar. Tratando de facilitarle los trámites a la gente en cuanto a simpleza, a rapidez, teniendo en cuenta que normalmente la gente que acude a ANSES es gente que viene, en cierta manera, con problemas. O sea, ya sea porque ha dejado de estar en el grupo activo de la sociedad, que es la que está trabajando, o porque viene por un problema de incapacidad, del tipo que sea, o buscando una asistencia económica por medio de una pensión, de un beneficio. Entonces realmente eso es una cosa que me interesó en tratar de sumarme a algún organismo, a alguna institución, que pudiera poner el granito de arena tratando de colaborar para obtener un buen resultado. Hablando con los muchachos y las chicas que trabajan acá adentro, la verdad que me estoy llevando gratas sorpresas, porque yo sinceramente siempre tuve una imagen de la administración pública como de la atención displicente, el destrato. Y la verdad que me encontré con algo distinto acá. Básicamente lo que estoy haciendo este primer tiempo es hablando con cada uno de los empleados para interiorizarme, o sea, de sus inquietudes. Y le planteo el tema de mi apertura a cualquier cuestionamiento. O sea, todo planteo que tenga razonabilidad y que aplicando el sentido común podamos llegar a un resultado que sea bueno para los empleados, para la gente. La verdad que a mí me entusiasma muchísimo. Porque aparte, no vine para obtener algo, una seguridad económica o una estabilidad laboral, sino que la realidad es que vine entusiasmado para tratar de contribuir a algo bueno. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del río Atuel y del conflicto que mantiene nuestra provincia con la provincia de Mendoza. Recientemente se conoció una resolución de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, quien se expidió en relación a este conflicto entre La Pampa y Mendoza. Vamos a conocer de qué se trata y también la importancia que tiene la misma a través de una entrevista que nos han cedido los colegas de CPE TV que realizaron con el presidente de la Fundación Chadil Agú. En el día de hoy sale a publicidad a través de las agencias noticiosas que hay un documento presentado por la Relatoría, un documento público sobre el tema este, reafirmando justamente lo que nosotros denunciamos, o sea, la ausencia del derecho humano al agua, la falta del derecho humano al agua por parte de los pobladores del oeste, la migración de pobladores, los graves problemas que existen desde el punto de vista ambiental, o sea, todos estos hechos que hemos denunciado con respecto al río Atuel. Lo que nos llama mucho la atención es de que en el comunicado dice que en el año 2014 y 2015 la Relatoría envió notas al Gobierno Nacional, a los gobiernos de la provincia de Mendoza, al gobierno de La Pampa al respecto de esto, obtuvo nada más que respuesta en el 2015 del gobierno de La Pampa, de alguna oficina del gobierno de La Pampa, y lo que dice la nota periodística que salió de la Relatoría, la Cancillería Argentina habría respondido que si han constatado realmente estos hechos que afectan a los derechos humanos en el tema del río Atuel. Bueno, y ahora sale una declaración pública que me parece poco frecuente, que hacen un comunicado donde certifican totalmente que ellos no saben estar en el tema, se han preocupado mucho, y que directamente le pide a la Nación una solución definitiva al conflicto del río Atuel. Desde el punto de vista de los hechos políticos, implica un efecto explosivo, probablemente, sobre todo en la provincia de Mendoza, porque de alguna manera ya hay varias cosas que han sucedido con respecto al tema este. Que haya tomado intervención la ONU con esta resolución, que es clara y contundente, esto, digamos, es muy importante y tiene un impacto fuerte en todo este tema, ¿no? Totalmente, es algo realmente muy significativo y es algo incontestable por parte de la provincia de Mendoza. O sea, que hay que dejarse de seguir andando haciéndose los distraídos y realmente asumir el tema de un compromiso político con la provincia de La Pampa, que participe Nación, que participe Mendoza, que participe nuestra provincia, para que haya justicia en el Atuel. O sea, que para que haya un río. Entonces, antes de correr un río, siga corriendo un río, consensuado, la utilización futura del río, de manera tal que no produzca problemas en Mendoza, pero que, de alguna manera, tengamos un río que sea aprovechable por la provincia de La Pampa y que no tengamos permanentemente en estas crisis. Esta declaración o esta acción de la Relatoría del Agua es un elemento contundente de prueba para el juicio que ha iniciado la provincia de La Pampa, el nuevo juicio. Y eso es de una importancia mayúscula. Allí escuchábamos lo que decía el presidente de la Fundación Chadileubú sobre esta importante resolución de la ONU favorable para la provincia de La Pampa. Esperemos que, de manera pronta, se llegue a una solución de este conflicto de larga data. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de actividades para los jóvenes, porque la Dirección de Juventud del municipio local organiza para este viernes un festival de rock. Se va a realizar un festival de rock. La propuesta es por la parte de las vacaciones de invierno, ya que hay grupos de jóvenes que han estado participando de las distintas actividades que hicimos durante el verano. Y bueno, se acercaron a la Dirección y junto con el grupo de acá, de jóvenes de juventud, tratamos y nos juntamos y realmente salió la idea de realizar este festival de rock. Todo con chicos, bandas, de acá de la ciudad. Va a comenzar a las 20 horas, hasta las 22.30, 23.00. Va a ser en el salón El Roa Cred, que es ahí en la 19, entre Avenida y 18, que es donde realmente se juntan estos grupos siempre a tocar y que está armado para realizar estos festivales. Son siete bandas, es la princesita del rock y la cruzada, no dan en la nota, son alumnos del profesor Diego Bullman, que también va a estar con su banda. Después tenemos una banda tocando deprisa, que estuvo tocando acá en los paradores de verano. Y tenemos una banda, una sola única de punk que se llama Tres Locos. Algunas conocemos, otras no. Estaría bueno que se acerquen por ahí las que no tenemos contacto. Así ya sabemos para las actividades siguientes que se vienen durante el año. Y en cada evento la idea es fusionar toda la música. Rock, folclore, cumbia. Hay muchas bandas, muchos chicos que hacen música. Y los chicos del bar, por supuesto, cuando le dijimos hacer un festival de rock, por ahí no es tan común que se hayan festivales de rock. Así que no hubo ningún problema y contentos todos. ¿Va a ser con entrada libre y gratuita? Gratuita, sí, por supuesto. Y sin venta de alcohol. ¿Va a haber algún servicio de cantina ahí del propio del bar? Del bar, sí. La cantina del bar, pero sin venta de alcohol. Nueva pausa. Compartimos información breve del ámbito nacional y al regreso estaremos hablando de tránsito con la visita de Bruno Miño, pero también vamos a desarrollar uno de los temas del día. Esta opción que comenzó a brindar el municipio para pagar las deudas a través de tarjeta de crédito. Demorado e imputado. El ex senador nacional por el Frente para la Victoria, Nicolás Fernández, fue demorado en el aeropuerto de Seiza cuando intentaba viajar a Miami con 30.000 dólares. El juez en lo penal económico, Rafael Caputo, imputó a Fernández y a su esposa, Sandra Miguel, por los delitos de contrabando y lavado de dinero. Aumento en la edad. El director del PAMI, Carlos Regazzoni, apoyó el aumento en la edad jubilatoria. Regazzoni opinó que la gente a los 65 años puede seguir trabajando e incluso recomendó extender los años de actividad obligatoria a 7 años. Estamos hablando de 7 años en los cuales prácticamente hace la misma vida que hacía cuando estaba activo, expresó el funcionario. Rescinde el contrato. El gobierno nacional respondió al pedido de la carta que le hicieron los clubes de fútbol reclamando la rescisión del contrato por los derechos de transmisión de los partidos entre 2009 y 2019. El gobierno aceptará la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos, pero planteó que se mantenga la televisación de los partidos sin pagar costos adicionales hasta 2019. la versión de los partidos y los partidos CN